Estados Unidos envió alerta de seguridad por elecciones en Colombia. El Departamento de Estados Unidos pidió precaución a sus ciudadanos que estén en territorio colombiano por posibles actos de violencia este día domingo. A través de la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado, el gobierno de Joe Biden advirtió a los estadounidenses que se encuentren en Colombia o planeen viajar durante el fin de semana a nuestro país que tengan precaución. En el comunicado, se advierte que las autoridades colombianas desplegarán una gran cantidad de personal de seguridad en todo el país, destacando que la policía estará en alerta máxima luego de que se detectaran planes de grupos radicales para rechazar los resultados de la votación electoral y cometer actos de violencia en todo el país. El Ministerio del Interior ofrece garantías a los ciudadanos para que puedan salir el domingo a votar. La seguridad en la jornada electoral está garantizada. Aun cuando hay informes de inteligencia, la Defensoría del Pueblo y hasta en las redes sociales, donde se han lanzado alertas de convocatorias para realizar desmanes y no reconocer los resultados de las elecciones. En el país hay un despliegue de más de 320 mil hombres para garantizar la seguridad. ¡Gracias! ¡Gracias!